Y doy el punto de llegada A jamar armonía Para construir un celular con equilibrio Reú Amizaje Que exista bien y bien y bien Se dice en la universidad Se agenogando La ventaja De se encontrar y se abrazar Se escogiendo una y otra vez Y a última Las vueltas Shalom Para San Shalom Íntegras y completas A través de se confundir De se arrepentir De se amar y de se potenciar De se acompañar A cada día Nada momento Nada vencer Que a fiel estrés No ¡Gracias por ver el video!